Y comenzamos en la Facultad de Ciencias Económicas con un día que son tres días. Así es y que comenzó hoy, además, allí donde está la noticia, estamos con datos universitarios, ¿por qué? Porque está el Marketing Day. El Día del Marketing, que es hoy, mañana y el miércoles, y Enrique Bianchi, profesor de la Facu de Ciencias Económicas, nos cuenta. Son tres días, porque el tercer día hay un conversatorio académico con todas las universidades de Córdoba que trabajan en marketing destinado a los alumnos y al intercambio de los docentes. Y la verdad es un placer, en mi caso a mí me toca hoy como profesor de marketing, director de la carrera de administración, tener acá a la Asociación Argentina de Marketing en este plan 2030, que tiene como objetivo la asociación un poco federalizar y salir al interior del país. Y bueno, también en mi nuevo rol, a partir de la presidencia de Gaspar Gracia, que es trabajar en la comisión académica de la asociación. Este es uno de los eventos, el primer evento que nos toca inaugurar porque hoy se conmemora el Día del Marketing. Está por ley en la Argentina, sigue también en España. Y lo que nos queda por descubrir es también, si no es, el día del cumpleaños de Philip Kotler, que es como nuestro gurú, nuestro gran padre del marketing a nivel mundial. Así que es una alegría inmensa. Enrique, bueno, ¿cuáles son algunos de los temas, algunos de los ejes que se van a poder vivir a lo largo de estos tres días aquí? Creo que el eje es cómo está impactando la inteligencia artificial en la actividad, en el marketing, en la publicidad, en lo que hacemos todos los días. Y tiene que ver con el desafío que eso trae también a un proceso de la humanización. Justamente uno de los libros, best seller hoy, de Philip Kotler, nos plantea justamente, es el human marketing, ¿qué rol jugamos las personas en la relación con la tecnología? Y esos son los temas donde todos los conferencistas y disertantes internacionales que están acá invitados presencialmente o vía streaming, nos van a confortar con sus exposiciones en estos dos días. Bueno, teniendo en cuenta el avance de la inteligencia artificial, el avance de las nuevas tecnologías, ¿en qué lugar está parado hoy o cuáles son los desafíos que tiene el profesional del marketing hoy en día, hoy, 2024? Yo creo que los desafíos son usar esta herramienta en todas las posibilidades. Estamos todos probando, estamos todos sabiendo que estas tecnologías cambian día a día, que, bueno, que en la publicidad nos permite hacer, no sé, mejores dibujos, mejores ideas, estimular el ingenio de una manera diferente. También en la investigación de mercado, acelerar procesos de analítica, ¿no? Pero siempre yo creo que ahí el valor diferencial es qué le pone uno con su equipo, con su equipo de creativos, con su equipo de investigadores, con sus equipos que ejecutan en la calle. Y, bueno, esos son los desafíos. Y, como decían hoy, al inicio de las conferencias, no es la primera vez que la tecnología nos va a sorprender a los profesionales, y no será esta después, no sé, hablaremos de física cuántica o de otra cosa en el futuro. Pero, bueno, siempre el desafío está en hacer esa tecnología más humana al servicio de todos.